Son los pájaros más pequeños del mundo. Son originarios del continente americano. Antaño se les mató por miles a fin de decorar los sombreros femeninos europeos, lo que posiblemente llevó al exterminio de varias especies. Conoce datos curiosos de estas hermosos pajaritos. El hábitat de los colibríes es principalmente América, incluyendo una amplia diversidad en Ecuador. La mayoría de los colibríes exhiben brillantes colores y un verde iridiscente, por lo general metálico. El colibrí pico espada tiene un pico tan largo como su propio cuerpo. El vuelo de estas aves, semejante por su perfección al de las mariposas nocturnas, consiste casi invariablemente en una sucesión ininterrumpida de aleteos de frecuencia extraordinariamente alta, que llega a 80 aleteos por segundo en las especies más pequeñas. Si un hombre consumiera las mismas proteínas que el colibrí en proporción al peso debería comer 130 kilogramos al día. Sus patas no sirven de nada en el suelo. Tiene una capacidad única de quedar suspendido en el aire. Es capaz de realizar cambios bruscos de dirección con la precisión de un helicóptero. En un minuto, su corazón puede latir hasta 1200 veces, y puede realizar hasta 500 respiraciones. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás.